Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Llegó el gran día, llegó la Champions. Mañana a las 9, hora nacional española en el Camp Nou, Barcelona contra el Bayern Múnich. Ya sabemos que el Bayern es un gran equipo, ya sabemos que el Bayern viene en un gran momento de golear al Leipzig a domicilio, ya sabemos que el Bayern nos metió 8-2, ta-ta-ta y ta-ta-ta. No tengo ninguna duda que la clave de este partido va a ser mental. Y mañana vamos a ver la capacidad que tiene Ronald Koeman de motivar a este equipo, de motivar a nuestro Barcelona. Los grandes entrenadores son grandes motivadores. Y tenemos la ventaja de jugar en casa con nuestro público, y eso también va a ser un factor fundamental. Todos los culés de todo el mundo estamos preguntando qué sistema pondrá mañana Ronald Koeman para enfrentarse al Bayern y sobre todo, qué alineación va a poner el entrenador holandés. Pues todo indica, con las bajas que tenemos sobre todo en la delantera, que Ronald Koeman mañana va a poner un sistema completamente novedoso, al menos para él. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen en la portería, acompañado de Araujo y Piqué como pareja de centrales, y en el lateral derecho estará con total seguridad Mingueza, porque Dest no va a estar al 100% después de sus problemas físicos. Lateral izquierdo, cómo no, estará Jordi Alba. En el centro del campo, y aquí viene la novedad, porque seguramente mañana Ronald Koeman va a jugar con el sistema 4-4-2. En el centro del campo estará Pedri, acompañado de Frinky de Jong, Busquets, y también Philippe Coutinho, que tiene todas las papeletas mañana de ser titular después de su larga lesión. Y en el ataque, cómo no, va a estar el gran Memphis Depay, acompañado con el recién fichaje, el delantero internacional holandés, Luc de Jong. Sinceramente me parece una gran alineación, y sobre todo, me parece un sistema acertado. Con las bajas que tenemos, no hay sistema mejor que jugar mañana contra ese Bayern con el 4-4-2. Hay que animar y hay que creer en nuestro Barça. Somos el Barça y vamos a ganar mañana. Y vamos a por esa revancha hostias. ¡Vamos a animar! Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! ¡Vamos a por ese Bayern! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.